A nueve años de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el movimiento por nuestros desaparecidos en México exigió una disculpa pública que se investigue y resuelva el caso, la reparación del daño a los familiares y se vigilen las rutas de tránsito. El grupo de las siete naciones más industrializadas del mundo acordó la liberación urgente de 20 millones de dólares para el envío de aviones para combatir los incendios en la región de Amazonia, afectada por casi 80 mil puntos de fuego. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el ciclo escolar 2019-2020, deseó éxito a todos los niños, niñas y jóvenes y reiteró su compromiso de que los maestros nunca más serán ofendidos como sucedía en años anteriores. Después de las violentas protestas del fin de semana en varias zonas de Hong Kong, el uso de gases lacrimógenos, caños de agua y los primeros disparos policiales para contener a los manifestantes, el gobierno admitió que el territorio está al borde de una situación muy peligrosa. China accedió a sostener negociaciones tranquilas en su disputa comercial con Estados Unidos y evitar una escalada en su guerra comercial, luego de que los mercados de valores sufrieron fuertes pérdidas por el anuncio recíproco de nuevos aranceles. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno otorgará este año alrededor de 10 millones de becas para estudiantes de todos los niveles educativos en el país, con una inversión de 60 mil millones de pesos. El gobierno de México inició el fin de semana la difusión de spots en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de las principales acciones de su administración días antes del primer informe de gobierno.